Por segundo día consecutivo, los usuarios de la Ruta 109 de Microbuses que hacen su recorrido de Quesaltepeque, pasando por Apopa hasta llegar a San Salvador, enfrentaron serias dificultades para poderse trasladar a sus trabajos o destinos. Debido a la falta de unidades de Microbuses, la población recurrió a transportarse en mototaxis, pick-up y otras unidades para poderse trasladar. La ciudadanía dice que el paro les está afectando económicamente porque deben pagar hasta doble y triple plazaje. Los motoristas de la empresa Asemke afirmaron que debido a las amenazas recibidas y la quema de una unidad de la ruta el pasado miércoles 23 de abril, se mantendrán en suspensión de labores hasta que existan las garantías suficientes para trabajar.